Estoy muerto Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Reimus y Siege Bienvenidos al quinto episodio o el quinto capítulo de Ranked Premadez Amigos, actualmente estamos en bronce 1, apenas hemos hecho 13 partidas De las cuales hemos ganado el 69% Buena cifra amigo Hemos ganado obviamente, como estamos diciendo por aquí, de 13 partidas 9 de ellas, bastante bien la verdad Una de ellas nos quitaron un punto porque jugamos contra un hacker Pero, pensándolo bien, nos ha venido hasta bien ¿Por qué? Porque hemos jugado con un hacker en el equipo Sí ¿Cuántos nos quitaron? 60 puntos Pero es que ganamos 120 ¿Por qué no solamente nos quitaron 60 puntos y los 120? Pues porque no te pueden bajar del tirón, ¿vale? En este caso, así que lo que hicieron fue dejarnos en 0 puntos Y nos bajaron 60 solamente, 64 para ser exactos Así que, bueno, nos salió bien esa jugada Amigos, quinto episodio, vamos a ver si esto lo tarda demasiado Ya habéis visto que he empezado a hacer la intro a mitad de esta cuenta Pero bueno, una pequeña pausita Y vuelvemos, amigo No ha tardado demasiado Nada, un 10 segundos más tarde Vale, empezamos en defensa Ok, defensa Dime un mapa guapo Uno que digas ¡Buf! Este está más guapo que el moto Vale, a ver qué tenemos Hostias, pues Mamma mía Ay, me va a quitar el mejor No, hombre, no, tío Y me quieren quitar Lo único que me gusta como tal jugar Tío Qué barbaridad Gente, llevo sin jugar como tal Desde el jueves o el viernes de la semana pasada Pero bueno ¿Qué metan? Vale, bien ¿Qué jugaremos? Canal, ¿verdad? ¡Ah! Territorio remoto Pumba, pumba, pumba Ok Vale Será territorio Lo he dicho Llevo sin jugar desde el jueves y viernes pasado He estado Uh, le he estado metiendo mucha caña al canal secundario La verdad Pero muchísima Le doy bien duro Mucha caiga que tan te hagan si queréis Le he estado bien duro, la verdad La caña al secundario Vamos a ver un poquito la música Que no me está gustando como está tan alta Ahí está Perfecto Así Muy de fondo De fondito Está perfecto Vale, tengo por aquí todo listo Voy a poner esto por aquí Esto por acá O sea, he estado jugando A Steel Waves The Dips Que es un juego que está bastante Me ha gustado bastante Un juego bastante cortito Apenas tres horas y media Lo subiré completo en El sábado que viene, me imagino Eh Va de que, bueno Una persona que huye de la justicia Se mete a trabajar en una plataforma petrolífera En mitad del mar del norte Y pasan cositas Porque empiezan ahí a Bueno, está increíble Está guapo No voy a decir mucho más sobre ello La verdad Y también está jugando gente A, bueno Aparte de pasarme la campaña O historia completa de Hellblade 2 He estado empezando O sea, ha empezado la campaña De Battlefield Hardline Que guapa está, tío Que guapa está Esa me imagino que la publicaré No sé si el domingo O el sábado No sé qué día será La verdad Será el El sábado, ¿vale? El juego este de la petrolífera Será el viernes Vale, vamos a ir arriba del todo Vamos a ver qué elegimos Por aquí en defensa Vale, vamos a poner Un maestro Así por cambiar un poco Venga, un maestro Va que hace tiempo que no Bueno, porque está vivo más que nada ¿Verdad? Efectivamente Por todo lo demás Me da igual Fuera música Me subo un poquito el volumen Y listo Lo he dicho Me ha gustado mucho la campaña También subiré la campaña El completo de Battlefield Hardline Porque creo que es bastante cortita Ponía por ahí que eran 6 horas Pero no creo que sean 6 horas Más que nada Porque llevo 3 capítulos Y hay 10 Y llevo una hora y poco Así que bueno Por cierto Uy, me tengo que poner esto Para aquí Interfaz normal Perfecto Ahí está Que si no no aparece ¡Recargo! ¡Recargo! Vale amigos Venga, empieza todo esto ¿Dónde pongan las cámaras? Pues buena pregunta, la verdad Buena preguntita Vale, buena pregunta La verdad Buena pregunta Vamos a intentar abrir todo esto Pondré aquí esta torreta Para mirarse allí He roto A ver, le he pegado la Zami Vale, tenemos que cerrar aquí No sé dónde ponerme así a priori La verdad No, no sé Vamos a poner una por aquí Para abrir Para ver todo eso Rompemos la trampilla También veremos Lo que viene siendo el fondo Rompé de primeras Perfecto Vale Primera Vamos a romper también aquí Vale Aquí, amigo Gracias Refuérzame Gracias, gracias, gracias Vale Vamos a poner esta Justamente En esta posición Romperemos aquí Vamos a ir por abajo Yo creo Vamos a irte arriba Vale La brecha Me gustaría pasar La OCDE Vale Ha muerto ya Mi pana Vamos a meter este en piano Seguramente Tiene un sistema Muy seguro La verdad No me me apetece Estar aquí Y aquí tampoco Que barbaridad No puedo pasar Aquí A ver Sorry No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Dorms Second floor Te la ayuda aquí Eh No 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 Torreta No Gilipollas Joder Todo el mundo Moliendo allí Coño Se me van a ver Toda la torreta Si muerto Eh Corre Mico Corre No 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 Dorms Ya me voy Dorms No 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 Cinta No sé que tenga mi espalda Buena Tengo que cargarme a este tío Vale Me tenía que cargar gente porque me iban a hacer la pinza Ah De hecho me iban a hacer ya la pinza Vale Teníamos la info Teníamos la info Pero no me ha servido absolutamente nada Bah No me ha servido la mierda Vale Perfecto Pues maestro muerto Perdido No pasa nada Maestro Vale No sé por qué he elegido a maestro Porque al final necesitaba mucha información Y los compañeros no me han dado prácticamente nada Me han dado un info al principio He marcado una y ya está Se han desentendido Todas las torretas perfectas Todas las torretas libres Y nada Vale Defensa Vamos a jugar Taca 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 Al mismo sitio Es que lo mismo Un eco más lo mismo Tío No puedo esconderme por ahí en ningún lado Un mozi No me apetece en absoluto Pero bueno Por pillar algo La verdad Le he dicho He llegado muy tarde a todos lados Por querer abrir algo Tal Tener mucha información Y es cierto Tener mucha información Pero nosotros han muerto todos miserablemente Pero bueno No pasa nada Vale Vamos a poner esto para aquí Uno Vale El siguiente va a ser la dronera Que van a meterse 100% Vale Dos ¿Dónde está? Se ha rompido ya uno Perfecto Ahí está rompiendo el segundo Perfecto Tres Va a venir todo desde aquí Según parece Vale Vale Vas a poner este ¿Qué rango tiene? Vale Es menos que se querrá meter por aquí Así que este lo quito Vale Me quedo en la mano Hay gente Vamos a reforzar lo que quede por aquí Por reforzar Vale Perfecto 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 Vamos a cerrar este aquí nosotros Vale Nos quedamos por fuera Realmente Para que quedarnos fuera Se han metido aquí Un pusión Un punto bastante normal Bastante estándar Y se han comido todo el mundo ¿Sabes? Para qué Nos quedamos aquí Porque van a hacer lo mismo otra vez Vale Tenemos uno Perfecto Voy a coger este Ahí Se ha ido para fuera Que es una mierda eso De ahí Vaya Si que eso es lo que le mató La pastada Es que es una mierda Lo que está diciendo Esta también dice que es una mierda No me he puesto a verlo La verdad No me he caído antes No sé cómo debo una malos Quedamos ¿Tú? Tengo que meter la brava Uhhh ¿Uno está muerto? Pásate para la derecha No me lo voy a cargar Que inútil que soy, coño Que inútil que soy, la verdad Bueno, primera ronda, gente Primera partida Vale, al menos esta se debería ganar ¿Viste? Ah, lo he cogido, lo he cogido Vale, gente, lo he dicho, estoy muy empanadito Pero lo he dicho, primera ronda Bueno, primera partida, después de... estamos al lunes Después de jueves Vale, bien, ese era el cero El otro es el que está en la... Bueno, no lo sé, no lo sé Bueno, amigos, venga, venga Ya hemos perdido este, no pasa nada Por cierto, no lo he comentado, pero lo he pensado antes Vamos muy bien con respecto a otras... O sea, la primera temporada, la verdad Vale, la verdad es que es increíble Espérate que se atropea esto Es hasta... Ah, bueno, iba a decir esta tocada Nada, es una finca, está a tope Quedamos muy bien Quedamos muy bien con respecto a otras A primera temporada por el hecho de que... Bueno, como ya comenté, ¿no? No empezamos jugando esto con un mes sin jugar Sin tocar el juego Así que eso hace mucho También, bueno, tenemos más motivación para jugar y tal Y diferente Vale, hemos y muerto Y también otra cosa, hemos muy bien porque... Hemos estado partiendo muy pocos operadores Y hemos estado ganando muchos mapitas Esto es muy bien Vale, vamos a ir a fiestas Vale, a fiestas que me gustaría un trampero Tengo tramperos Una thorn, si acaso Pero una thorn es muy lenta, la verdad Una striker Alambres... Alarma, alarma, alarma Alarma Vale, alarma Vale, lo he puesto de milagro, tú Vale, vale Que este no lo había jugado todavía en esta temporada aquí Necesitaba una alarma, obviamente, para cubrir la zona de escaleras Prefiero eso a una alambre, la verdad Me va a servir más la alarma instantánea Y listo Vale Este por aquí Perfecto, es increíble ese Vale, listo Vamos a cerrar también por aquí abajo nosotros Vamos a mirar el primero drone Se ha marcado sin querer Al agacharme Para que vamos a ver como estoy de frío, ¿sabes? De desendrenado Que en lugar de alagacharme Me he marcado Vale, me voy a reforzar igualmente Vale, me voy a marcar igualmente aquí Estando de espalda, ¿no? Vale, y la otra será para ventana, ¿vale? Podríamos probar el C4, es decir, podríamos... Bueno, el C4 también podríamos probar, ¿eh? Podríamos probar, si este lo vamos a meter aquí No, no, caí, no, 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 no ¿Qué vas a hacer? No pique Closet Winton Creo que era Bueno, con un C4 de gato No Un C4 de gato, la verdad Lo he tirado muy, muy pronto No estaba muy atento de tiempo, la verdad Falla bien Ha cerrado todo, vale, ¿no? Vale, gente Una lástima, una lástima Pero bueno, también te digo que Era más lógico venir hacia arriba Que hacia... O sea, por aquí Que hacia allí Pero bueno Falla bien Igualmente así ¿Estáers? Bueno, la verdad que me ha hecho ni puto caso Lo que estaba aquí La he roto es lo peor Voy a quitarla aquí Ay, no puedo quitarla Está arriba Está arriba a la izquierda, no puedo Vamos a ir para allá, ¿eh? Just going back garage There's nobody more Anymore, no, there's no anymore Just going back garage Ha hecho que no hay nadie más aquí Perfecto Voy a revisar que esto está aquí ¿Me la he quitado? Sí, me la he quitado Vale De hecho, me gustaría coger esa alarma Pero esa ya no me puede Estar ahí arriba ¿Ha roto la alarma? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Vale, quédate aquí Este tipo va a intentar ir por otro lado Bueno, quédate un as por allí Tío, por favor ¿Todo cerrado? ¿No? ¿Histos? ¿Histos? Histos, histos 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 Oh, my bad Sorry Mi Tu Solo está vivo uno de los atacantes Left Hey, 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 hey Capkan, Capkan, Carriage, Carriage, Carriage Breach, breach, breach Ok, ok, ok ¿Es un gas? Espera por tiempo, espera por tiempo Ok, ok, perfecto ¿Qué es que me la tiene? No, 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 no No, no tenía que haber hecho eso No, 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 no Podría haber hecho eso muy fácil En fin, al final Bueno, en otro momento Algo más espabilado Lo hubiera hecho Aquí muy mal Completamente NT También te digo El momento que se ha llevado la asa Tanto y tal Han dicho Estoy cheating No sé, la verdad De primeras me lo he creído Entre tú y yo Posiblemente lleve hasta algo Porque hoy en día Es así de sencillo Pero bueno Vale, una pena que haya muerto ¿Quién ha sido este? ¿Quién ha muerto? Striker, Sentry Vale, nos queda Atacar Atacar, atacar, atacar Van a estar en aquella posición ¿Con qué vamos a ir allí? Con un capital estaría bastante bien Tenemos 6 activo Sí, tenemos 6 Vamos a ir con un ace ¿Dónde está? Perfecto, vale Ay, me la acabo de quitar, la madre que me parió Vale, fuck, pues no quería Vamos con un capital, pues Venga, un capital Lo he hecho, lo he hecho muy bien Lo he hecho yo muy, muy mal, la verdad Pero muy mal, tío, una pena Una pena y rabia gorda, la verdad Rabia gordeta Rabia gorda, porque además lo he hecho También te digo, no escuchaba demasiado O sea, no he escuchado el plante Ay, creo que el tío lo ha hecho bien Le he disparado desde el pasillo Lo siguiente que ha hecho es meterse por aquí Vale, supongo Vale Lo he hecho, lo ha hecho bien, vaya Vale, eso es un dock con MP5 Parecía Escucho muy bajo el juego, tío Vale Nos metemos desde aquí No, vamos a ir desde arriba Vamos a mirar con lupa a este, tío Vale, gente Al Razer este Vamos a mirarle con lupa, tío No me fui demasiado bien Sería para quitar el que estaba en la esquina En caso de que estuviera Le he hecho, vamos a mirar al Razer este con lupa, eh Vale, no está nadie Vale Vale Tengo que ir a mi lugar aquí ¿Una un sober? Wow, se la ha comido un tío Vale, ¿dónde vamos a plantar? Ah, una otra Vale, aquí no puedo pasar yo mismo Tiene que ser diez de aquí Buah, estamos jugando a un mosca, tío Vamos a ir desde abajo, entonces No voy a abrir nada de aquí, eh Me he metido Vamos a ir de... Vale Vale ¿Puedes reanimarlo o no? No puede Venga, venga Ok, venga Te ha reído, vive, vive Vale Ay, con el mío Es un hielo, es un hielo No me la voy a querer, tío No me la voy a querer, tío Nah, es un plato Bien, coño, bien Joder, qué sentido, ¿no? O sea O sea, cero sentido Tiene gente de que el Cermen Estuviera dos horas tirado en literas Pero dos horas tirado en literas, tío Y esta nota es aquí en amarillas No tiene sentido ninguno, eh La verdad No tiene sentido Ningún sentido, vaya O sea, entrar el tío por la brecha Por la ventana Estuviréis un rato En revivir al otro Y todavía sí que hay en amarillas Vale, tío Vale Vale A ver, te digo Al menos hemos ganado la ronda Pero, joder Vaya partida Haciendo esta, la verdad Vale Va ataque Mismo sitio Un ace, va Ah, bueno Tenemos ya este Vale Voy a quitarme el ace, eh Voy a quitarme el ace ¿Qué me pillo entonces? Una finca O incluso un flores Una finca Un flores Voy a mirar si flores está ahí, ¿vale? Voy a mirar un momento Si flores está vivo Un segundito Que me viene aquí el excel Flores Vale, si flores está vivo Además le queda solamente Una vida O sea, podría Eh, vamos a jugarlo Podría jugar con él Porque está vivo Y luego podría reanimarlo Y sería la última reanimación O sea, podría resucitarlo Sería la última resucitación Que podría hacerle, ¿vale? Ya que ya lo he reanimado Dos veces Y con esta última Serían tres Vale Aquí vamos a intentar Situar bien el cedrón Vale Ay, he salido mal He salido mal Porque el drone está aquí Vaya Por eso se ve que he salido mal De hecho, hay que tener cuidado Con el racer ese Ahora mismo ese tío Me preocupa bastante Me preocupa Si notas bastante Es lo que han dicho antes Vale Están todos Desde que estamos ahí Vale ¿Dónde estoy? Vale Está, está la ventana rota ¿Quién es el pago este? La fami, vale ¿Me dará tiempo? ¿O sí me dará tiempo? Vale Vale, tiene esto Wait, wait, wait Ok, no Vale, ya puede abrir en principio Vale Este tío Se va a caer, ¿eh? Está la pilla rota, ¿vale? Ese zami ahí La verdad es que no me preocupa O sea, me refiero No iba a gastar la zami para eso, ¿vale? ¡Hostias! Está aquí el tío Vale Vamos a quitar estos zamis Porque esto les hace a ellos cobertura Lo malo Que estoy metiendo Demasiados aquí, ¿sabes? Pero bueno Es que al final necesito romperlos Me voy a romper No, no me va a tiempo Tío, que pena Vale ¿Dónde quieren meterse? Vamos a meter nosotros esta aquí Bien, amigo Nice Bueno, Halloween Con mis pianos Piano ¿Está en el piano? Big one Nice En info For the last ¿Es un hielo? Un hielo Nice Bien, amigo Bien, bien, bien Muy buena Vale, bien Buena rondita La verdad, buena rondita ¿Qué teníamos? Flores Flores, joder Hemos solicitado mucho de ayuda, ¿eh? Para obviamente quitar absolutamente todo Hemos quitado la batería Hemos quitado Thor Luego Ese con el primero solamente Luego con los siguientes Hemos empezado a quitar Bueno, hemos quitado ahí al Al tubarado Que está en una posición muy importante Porque está bien y viendo a los nuestros y tal También Y hemos hecho que tenga que pirarse de ahí Vamos a cogerlo igualmente, ¿eh, Flores? Vamos a cogerlo, va Y luego lo he dicho Quitando ángulos, tío Al final quitarle las azamis a la gente, tío Es quitar ángulos Que sí creo que ellos pueden disparar y tal Pero claro Exponerse al disparar y todo eso Uff Uff Fíjate que yo era de los que Bueno, uno de los que Muchos Vale, uno de los Muchos que dijo que había amarrado azami y tal Algo que casi todo el mundo, la verdad Porque sobre el papel te dicen Que ahora las azami se rompen a disparos Y dices Hostia, se la han cargado Luego lo ves aquí en partida y dices Bueno No tanto, ¿sabes? Y para que veas, la verdad Pero bueno Amigos, venga Así podemos mirar todos los vetados, tú Mira, han vetado uno que se llamaba Ossi Pero me imagino que sería como una Una cuenta ahí Toda lo tofea Rensiro BDAs Acaba de poner ahí Acaba de poner Rensiro De BDAs Pues ese sí que es el oficial, ¿no? Ahí, luego lo veré Un minuto 22 Luego lo veré, gente De hecho voy a buscarlo aquí Entre... Voy a ponerlo aquí, ¿vale? Buscar Buscar Rensiro Punto BDAs Porque ese creo que es el jugador oficial, ¿no? No sé, ahora lo agujere, agujere Simplemente por casualidad Uy Para que hice, ¿no? Vale Tiene mute Mute Voy a un spot aquí, amigo Muy bueno Buen spot, crack Careful Garage Spunking I don't know Yeah, yeah Cabiera Ok ¿Quién es la cabiera? I will kill I will kill Don't kill Ok Don't kill Just wait, just wait, just wait Just wait Just wait Just wait Un ping Uh Uh, no sé que se podría... Garage, garage ¿Quién es esta pago, tío? A la derecha I'm drowning No, 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 no Let's go breach, let's go breach Yeah ¿Por qué marcas siempre aquí, tío? ¿Intentas no marcar gente al sitio? Oh, va On me, on me, on me, on me Help me, por favor Wait, wait Oh Oh, no, no, no No, no ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, es un hole ¿Qué? ¿Qué, tío? What the puttfuck That Pero siento mucho de astro Qué basura A ver Vamos a ver todos Qué, qué, qué basura La verdad Qué basura Careful, careful He has a, 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 a hold Oye En fin Qué basura, eh Lo siento mucho Le digo, digo, digo Es que basura, ¿vale? Realmente es eso Es una basura de cuidado, tío Entre tú y yo, eh Pink, pink, two, pink, two, pink, two, pink They push a key One, see Vale, quiero ver quién es la caballera, tío Vale, no era el Razer este It's behind the window It's behind you, it's behind the window Yeah, no, no son, no son Sí, se tiró y Nah, nah Cero sonido, o sea, no, no hay sonido No ha escuchado nada Ni, no se ha escuchado nada, vaya O sea, ni cómo ha saltado, ni nada Paso callado Bueno, paso callado Ahora es la excusa de los desarrolladores No, no, es que tiene paso callado Mis cojones No vas a escuchar un salto Vale, lo he dicho Vaya, vaya basuras el notas este Tú este notas Qué hijo de la grandísima Lo siento mucho O sea, es de puto cerdo, la verdad Me parece de basura De tuyo Vale Flores, un saludo Lo ponga bien No, estaba cubriéndole No, no, es que la mató igual O sea, y a este la Pero no sé cómo mataba a este, la verdad Me imagino que la mató igual No lo sé Vale, vamos a elegir Vamos a ver qué elegimos Un atacante Estamos perdiendo aquí bastantes, eh Cuatro, cinco Cinco, sí Cinco muertes ya aquí Eh, montaña no puedo No puedo, no puedo Montaña Hay que quitarlo rápido Antes de que el equipo Ponga con eso Vamos a ver Primera finca A priori Vale, tenemos cerme Y tenemos todo esto Verá afuera Grinta Perfecto Que tenemos finca Que tenemos cegadoras Vale Vamos a meter este arma A G-18 ¿Es esta? Sí, es esta Este, este Este Perfecto Vale, lo siento mucho, eh Pero eso se lo merece, la verdad Hacer eso Hostias, amigos Esto es de Este puta rata Entre tú y yo No lo he dicho Eso es igual de sucio Que hacer agujeritos de balas Hace cuatro años, la verdad Estaba haciéndolo aquí Ya me dirás tú Lo que vas a ver ¿Sabes? Es para allá arriba No lo sé Eso me cabrea bastante La verdad Voy a centrarme Que me pasa lo de siempre Que me pase ese tipo de cosas Y me cabreo Y ya empiezo a maldecir Y no me centro en la partida ¿Cómo se va esto, no? Ah, por la licencia ¿No están allí? Es que no sé Se han cerrado eso, la verdad Es que no es donde están Uy ¿Qué? Yellow stairs, creo Sí, sí Yellow stairs He escuchado Ah, no ¿Puedes ser una thunder? No, están en fiesta Ya hay un party Me moté Ok, están aquí Ah, I'm ready Techo Ok 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 Tiene demasiado bien defendido esto Tiene demasiado bien defendido esto Tío Vale Vale ¿Tiene el primer KF? ¿El primer death? ¿El primer death? No hay un coño ¿El primer death? No hay un coño ¿Es una window? ¿Tú asustaste a Ossa? ¿Tú asustaste a Ossa? No hay nada aquí No hay nada aquí Podría que haberme lo pasé Que me hubiera regado, tío Voy a intentar ni ayudarla, ¿eh? Nice Eso más que nada porque... A ver si puede entrar la esta Vale Muy buena We'll play Vamos a ir desde la brecha nosotros Nice We'll play Muy bien, amigo Bien Cuanto menos intentemos O cuanto menos nos expongamos mejor Vale Hemos perdido ya demasiados Eh... Demasiados... Demasiadas muertes, tío La verdad Ah... Venga, va Punto de partida Vamos a defensa Vale, defensa Podemos irnos de la gana Porque es el cambio de esto Vale La bandería Es que valquíria no quiero, tío Tema cámaras Un guamai Ay, me lo han quitado guamai Coñole Es que no me apetece esto Entre tú y yo Un Oryx Un Oryx Sí Un Oryx lo prefiero La verdad No por utilidad No por utilidad Pero bueno Es que tema armamento, tío Es que lo siento mucho Azor Me gusta su habilidad O sea, me puede llegar a gustar su habilidad Pero el arma es muy lenta No me gusta su cadencia, tío Me gusta su cadencia, tío Pero nada, eh Es una locura Venga, va Vamos a quedarnos por abajo Ahora que estoy así y tal Vamos a quedarnos por abajo, ¿vale? A intentar hacerles perder un poquito de tiempo A los que van a ir viniendo desde abajo y tal Antes nos ha matado un cero Si os acordáis desde ahí No me ha roto eso, eh Vale, vamos a quedar esa activa Ya, espérate tú Que lo haríamos A la buena tarde Vale Reforzamos algo Necesitamos algo Vamos a marcarle igualmente al tío Por si necesita algo Vamos a abrirte Yo de tabla aquí Daba la que quiera Corre Hostia, estos necesitamos reforzarlos 100%, ¿vale? Más que no Porque pueden con un ángulo aquí Bastante largo Y nos joden bastante Alarmas de lo mismo Voy a aguantar las alarmas Nice Nice No, 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 no 3 ¿Dónde va a ti? ¿Dónde va a ser? Capcom, estoy con ti Capcom 0 muerto ¿A mí? ¿A mí Grimm? ¡Hostia! ¡Pick con mí! Capcom ¡Tío! No, no, no la has espoteado, cabrón Tú la has espoteado, o sea, tú a ti mismo La madre que lo parió Nice, nice ¡Ay! Qué rabia eso, la verdad, qué rabia Qué rabia, la verdad No sé si lo espoteó, no me di cuenta, yo diría que no Pero bueno Que le digo, uno para allí, el otro tiene que estar por allí Más que nada, porque he visto al Capcom corriendo, digo, vale, si el Capcom sale corriendo para allá es porque estará también el Daimos allí, ¿sabes? Hemos escuchado una cadencia que no era la del Daimos, digo, bueno, están los dos allí ¡Ay! Qué rabia esto, la verdad Veo, os heito mucho, vamos a ponerlo a este ¿Qué era esto? Que pena aquí, lo he dicho, que pena Hemos ido para allá para ayudar al Capcom Tío ¿Estás seguro? Sí Detiré un ball Pink ball Tiene que estar ayudándole Vale, ya está, está bien Vale, solo tengo que aguantar el tiempo Es que se graban a dropear, no sé por qué Esto es tuyo ¿Por qué estás mirando así, tío? No, no, no Es que está apuntando Tío, te va a aparecer por la izquierda, Capcom Le dame que te parió Es que, ¿qué? Tienes 2D IQ, amigo Tienes 2D IQ, digo, te va a aparecer por... Digo, mírame, mírame, es que no tenía ni puta idea En notas Joder, menos 3D IQ, eh Qué barbaridad Lo cayeron de pequeño varias veces Y además lo cayeron también en el agua Se medio ahogó un poquito Luego lo sacaron cuando ya tenías ahí un poquito la cabeza colorada Hostias, hermano No sé Me gustaría saber si realmente me ha dado la info de que... Dice, no, no Estaba espoteado Bueno, espoteado yo personalmente lo dudo mucho, eh Para eso voy a dárselo, vaya Vamos a dárselo a este y a este Vale, siguiente, siguiente, siguiente Voy a buscar ahora al Renziro este Por aquí, ¿vale? Venga, musiquita Venga, subimos de rango Perfecto, perfecto Estoy más plástica Más 2 por... Por subir de rango, ¿vale? 108, vale Perfecto Hemos hecho alguna más No hemos hecho más de equipo Para que sea final 5 Una pena esta de aquí Hemos perdido mucha gente, eh La verdad, hemos perdido mucha gente Vale Hemos perdido mucha gente, tío Ya sabéis que haremos el tema de las vidas y tal Al final del todo, ¿vale? Venga, siguiente, amigo Siguiente, siguiente, siguiente Venga, vamos a ir buscando mientras eso que he comentado Eh... Vale, vamos a ponerlo Toc, 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 toc Aquí, perfecto Renziro.vdx A ver ¿No es este? Vale, le han metido un ban Nivel 241 Pero es que no sé si es este, eh La verdad Es decir Acaban de marear este tío Pero no, este no creo que sea Renziro No, no está verificado No es este No, no Ahí vamos a buscarlo por aquí A ver si es Renziro, Renziro, Renziro A ver Estoy buscando, ¿vale, gente? No, pero no tiene puesto el .bda Vale Claro Vamos a poner el más reciente No No, no sé, no sé Es que no me cuadra que es a esa cuenta, ¿sabes? Por el número de visitas que tiene Tengo poquitas Apenas no me interesa Bueno, estoy viendo esto, ¿vale, gente? Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha bajado O va a subir, no lo sé Porque toma un poco como el culo Lo he dicho, estaba viendo a la persona esa que habían vetado Que Renziro, como tal, es un jugador de Pro League ¿Vale? La liga pro profesional de Remus y Siege Y había puesto que estaba Cosa que le acaban de banear He ido a ver He visto el perfil Está baneado Pero no sé si es el jugador real, ¿sabes? No porque sea de modo streamer ni nada No O sea, hay una cuenta llamada Renziro.bda Exactamente tal Pero no sé si El oficial tiene puesto el BDA Al final, ¿sabes? Ya hace tiempo que no ponen el BDA Como tal Ahí, pero bueno Bueno, gente Esto ha sido No engañan Esto ha sido una masacre No nos ha rentado en absoluto esta partida Hemos perdido 6 personajes Y apenas hemos conseguido 2 vidas ¿Vale? 2 vidas por la victoria O sea, por la ronda Vaya Perdón, por la ronda Por el rango ganado Por cierto, desde ya Like arriba, ¿vale? Estoy viendo ahí un poquito Ahí descender el entusiasmo de la gente La polla Así que por favor Venga a sus likes arriba La verdad Vamos con esos likes arriba Que yo los vea Venga a sus comentarios Sabéis que por cada 250 likes Hay una vida extra Y por cada 50 comentarios como tal Otra vida extra, ¿vale? Así que adelante Pero todo Viene uno de los comentarios que decía Dice Que por cada baja cuchillo Sea una vida extra Es así, ¿vale? Pase que bueno Es complicado matar a alguien al cuchillo A no ser que tenga un escudo Cosa que Que tengo, la verdad Podría utilizarlos Sí, cierto Podría utilizar un montaña Gente, los tengo Pero claro Aquí no quería utilizar montaña Porque no lo he visto Mapa para montaña ¿Sabéis? Prefería gastar O malgastar otros operadores La verdad Por ejemplo Mofi Me imagino que no voy a salvarlo Gua, pero es que De todos los que han muerto Capitán me gustaría Flore Vamos a salvarlo Ya por Bueno Porque ya es la última vida Que le queda ¿Vale? Pero tenemos poco de momento O sea, de 6 Solo vamos a poder salvar De momento a 2 4 de ellos morirán No para siempre Pero bueno Amigo No ve tardes Hombre guachi No ve tardes Y como gente Como he comentado al principio Estoy bajando mucho La campaña del Battlefield Hardline La subiré el sábado Este sábado Día ¿Dónde tengo por aquí apuntado? Sábado Día 13 ¿Vale? La subiré completa De momento llevo una horita O así Ha habido algo Que me ha sacado un poquito De No sé Un poquito del juego Como diciendo ¿Qué pasa aquí? Pero bueno Porque ha sido un bug ¿Vale? Típico La verdad Típico Un bug Que el personaje Se queda ahí Totalmente pillado Y la historia no avanza Y tengo que avanzar yo Y digo Venga va pues Voy a ver que ocurre por aquí Y eso Pero está guapa tío Está guapa Además No sé Comento cositas Que mucha gente no sabe Así que el sábado Lo veréis como tal Vale ¿Qué tenemos por acá? Uh Es que el de Levit El esto de Levit Está guapo El gente El escudo de Levit Está guapo tío Entiendo que es el monte Fuji Pero no sé Está muy bien Está muy logrado Ahí en rojito Total Muy simple Pero Curiosote La verdad Bueno Podríamos hacer ya que estamos esto ¿No? Ah pues justo Digo Es que si te atracto mucho Lo hago aquí en un momentillo Los que han muerto Vale Que estamos En defensa Me gusta Vale Me gusta Vale Me gusta Tenemos a los franceses Totalmente vivos Finca Sigue viva Sigue viva Vale Vamos a quitar Es que no me parece jugar el litoral Entre tú y yo Tío Vamos a ir a chalet Venga Vamos a ir a chalet Ah van a ir a praderas Lo malo que le he dicho es van a ir a praderas ¿Verdad? Ah no Bueno Ok Vale Vale No está mal Está bien Pasa que ¿Sabes qué pasa? Sí ¿Qué ha dicho? Vale ¿Un franceses quieren quitar? Pues aquí yo quitaría antes un Un Maverick La verdad Vale Tenemos defensa Clash está viva Vamos a verificar si Clash está viva Clash, 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 Clash Clash está viva Perfecto Se han muerto como tal Una vez La hemos revivido Vale Me sirve muy bien Para verificar todo ¿Eh gente? El Ester Este que me hice Lo voy rellenando Cada vez que acabo el episodio Lo primero que hago es ponerme a rellenar El Ester No ve tan nada Pues Esto me huele muy mal Entre tú y yo Esto es R-Con ¿Verdad? Sí Lo he dicho Me huele esto muy mal Una mira Venga Me huele bastante mal Venga Quitamos la música Stop the music Stop Vale Esto va a ver así Perfecto Esto me huele bastante mal La verdad Bueno hay uno con el modo streamer Como tal Vale una clasita a tope Lo he hecho Este símbolo de cobre Nos indica que ha muerto Al menos una vez Y que la hemos revivido una vez ¿Vale? O sea que ha muerto Y la hemos revivido una vez Qué guapa la carta del Helme este Helme Yamamoto Lástima que no tenga Bueno El otro día quité ya el programa ese El 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 R6 Tracker Porque no me funcionaba para nada Digo Para que me esté ocupando ahí espacio Me esté tocando los huevos Lo digo Para tomar por culo Y luego lo quité Vale vamos a abrir bien esto A tope Vale perfecto Venga Cuidado amigo Venga Esto por aquí Abrimos acá Venga a tope Esto tenía que hacerlo Bueno He abierto rotaciones Para ayudar al castle La verdad Y he dicho Digo esto tiene que hacer Otra persona El tema de reforzar Digo no Porque además Tenemos también un castle Que el castle Está abriendo Así que perfecto Este aquí Vale Es para que el tío Al pasar Se coma O sea Tenía que romperlo Vaya Vale No sé por qué Mi cabeza se me había olvidado Que era Clash Vamos a abrirlo Total a nosotros Nos da bastante igual Esto hay que reforzarlo Para que podamos pasar por la puerta Sin que nos pegue Nada más así Para que no pegue el cual Creo que viene alguien No sé cómo de bueno es eso Acabe cerrar aquí No sé cómo de bueno es eso Diría que una mierda Pero bueno Está cerrada ya Me jodió Left side Nice Oh nice Uh nice Oye Oh sí Ok 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 Vale 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 Perfecto Vamos a hacer esto por si acaso Perfecto Vamos a hacer esto por si acaso Vamos a hacer esto por si acaso Máximo que podamos La verdad Vamos a ganarla Lo he hecho Lo que ha hecho el castle Voy a hacer un nuevo Un segundo yo Vamos Lo he hecho el castle No es turnudo la verdad Esto de que dices Es turnudo es turnudo Pues nada Lo de cerrar las blancas No me gusta en absoluto Vender esa posición así De esa manera tan fea No La verdad O sea Aunque no haya absolutamente Nadie en blanca Solamente porque está abierta Ya la gente que vaya a subir por blanca Tiene que tener cuidado Muy poco fan de eso La verdad Muy poquito fan de eso Pero igualmente Oye Pues si sale todo estupendo Uy Casi rompo la rampilla Esto vamos a abrir entero Para que yo pueda pasar Perfecto Vale Vamos a ver Vamos a poner una blanca Si otra ponemos justamente aquí Porque esta poshift Ya es demasiado Demasiado Deep Demasiado profunda ¿Sabes? Vale Y este Vamos a poner algo aquí Aunque sea Vale Recargamos Para tener esto a tope Trampillas Ya Comi Comi Esto es muy lento Tío Ok Ok Vale Tower play Vale Derecha limpia ¿Quién pink? No, no, no No puede No puede No, no No puede No, no No, no Yeah, careful on tower Only one on bunker Only one on bunker Mucho on bunker Careful on tower, careful on tower Vale, que tenga el cuidado de un torre Vale, está bien Nice ¿Hay alguna fusión? Tower, tower, tower Come on tower, ok Vale, como irás a ese tío eh Que hayan descubierto, revírete Hostia, tú como un tontería esto eh Ok 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 Vale Aquí ¿Tienes un pin? ¿Infor? No, 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 no Hostia, hostia, watch, Kate Estoy haciendo esto porque no quiero coger al Sedax eh Ok, tenemos defuse, ok ¿Halín coming? Joder Oh Just come back, come back, come back He take, he take Vale Lo he hecho, mi idea No, move, move Hostia, Kate, hostia Vale, ahí podríamos cerrar, ¿eh? ¿Estás con él? No te vayas, he cobrado esto Una clima ¿Estás conmigo? Oh, está muerto Ok Ya, no pueden comerse así eso, tío O sea, no pueden O sea, éramos 3 para 3 No pueden literalmente, ¿sabes? No sé No, 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 no es que no puedan, es que no deben morir así, ¿sabes? O pueden morir, obviamente Vale, clase no podemos, o sea, vamos a tener que elegir a otro Vale, defensa Wamai, vamos a pelear en Wamai Estas rondas son las que me dan rabia, tío O sea, empezamos ahí bien, muy bien O sea, hemos empezado increíble, tío, esta ronda Ah, hemos empezado increíble Pero bueno, luego han muerto de posiciones totalmente absurdas Solamente tienen que cubrir ángulos, o sea Freezer, solamente hay dos posiciones ¿Por qué pueden venir? Freezer y principal Y han muerto todos desde Freezer Y de principal Porque desde el torre estaba yo cubriendo Y no, por lo dicho, no tiene que hacer nada, ¿sabes? Y ya en el momento que veo que el Kaizi está muriendo Y digo, pues me tengo que agarrar a esta tía Pero bueno, tarde, como has visto Vale, hemos gastado bastante utilidad de ellos Pero bueno, no la suficiente parece, sí Vale, vamos a poner el siguiente aquí, eh Siguiente aquí, este vamos a poner en escaleras Aunque tenemos esto, no hace falta, vale ¿Lo ha puesto? Sí, vale Vale, este aquí vamos a poner también Ha muteado algo, eh Ha muteado un drone Ah, está aquí al lado del drone Corre, corre, corre No lo veía tú, vale Me muevo por atrás Cuidado que no me metan en el guálvano Ha metido todo hasta ahí, ¿verdad? No, no, no Vale, este vamos a meter aquí en precio Zami Vale ¿Freser? ¿Freser está muerto? ¿Uno más? ¿Uno más en freezer? Ok, uno en freezer ¿Green en freezer? ¿Freser? Puta madre No sé por qué no venía a ayudarme aquí Vale, casi ¿Todo está cerrado? Ok, uno en main, uno en freezer Bien Freezer 1 Bueno ¿2 en freezer? Sí Un más Bien, hombre, bien, vámonos Me la ha jugado mucho aquí porque le quería morir, pero bueno Bien, bien, bien Bien la melucia, bien agresiva, tío Bien, hombre, bien, vamos, vamos, vamos Venga, pasamos al ataque, vale, una muerta En defensa, está bien, o sea, hemos ganado Dos de tres, está muy bien Vale, aquí un montaña puede venir, increíble Estoy en una locura de una incredibilición Un Maverick incluso Por gastarlo Tenemos atacante Maverick Lo tenemos, perfecto, para allá vamos Salimos por aquí Abrimos nosotros para allá, vale Vale, vale Vale, Claymore Sí, Claymore, 100%, sí, sí, sí Y además tenemos que poner aquí la doble Claymore Doble Claymore Vale, bien, bien, eh Bien, gente, o sea, me ha jodido bastante perder la anterior De esto de... Pero bueno, al final todos podemos perder un ángulo, la verdad Al final es un gol para uno Pero bueno, al final el defensa es bastante más seguro, ¿sabéis? El defender es más fácil, vamos a decir así O es más probable que se pueda ganar No voy a decir más fácil, es más probable que se pueda ganar, ¿vale? Quedamos nosotros este aquí Para que podamos saber quién viene O si alguien viene Solo quedarnos aquí, ¿vale? Van a estar arriba 100%, eso no hay ni que mirarlo De hecho vamos a venir varios para acá Vale Tenemos para abrir la brecha Alguien para allí me imagino que podrá Vale, al menos uno capitado, perfecto Vale, perfecto Capica vaya para allá Ok, nada para aquí a priori, eh Vale, estamos increíbles, estamos perfectos Vale, tienen un castle Tienen un castlecito Tower clear Vale, toda la limpia Estupendo, amigo, estupendo Estaba cerrado, ¿verdad? Tiene que estar al exterior, cuidado, amigo Tenemos una nomad, que la ponga la nomad, ¿vale? Ponemos una sola doble ¿Puedes hold glass? ¿O estés? No, 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 estés, estés Hold, hold Tío, esto no se entera en nada Ok, ¿nomad? Vale, todo listo Todo tuyo, amigo No se por qué han coido ese ángulo entre tú y yo, eh Tío, pero por qué no se mete aquí en notas, tío He retrasado No, es que son totalmente retrasados, tío Dead, dead, dead No sé por qué hacen eso, la verdad Me refiero a estas, eh No sé qué coño estoy mandando, la verdad En un culo Vale ¿Dónde está el puto Sedax? Se me ha muerto de aquí, no sé Oh, he jumped, he jumped Glass, lo tienes tú por tus huevos Dale rápido, Glass Coño Joder, menos sangre Madre mía, tío Y no cogerse las, tío Qué desastre, la verdad Qué puto desastre, tío Qué desastre Totally useless, te lo digo, eh Hostias, hermano Esto es una puta locura, eh Esto ya me está cabreando que te cagas Desde... Que voy a abrir ahí con Mabry Que es lo más puto normal Desde hace 200 años Y el Glass no se ha dado a ponerse La nomás tampoco Es como, tío Está ahí disparando La gente... No sé, tío Totalmente... No sé Hostia, esto me ha cabreado que te cagas, la verdad Cuánta inutilidad, hermano Cuánta inutilidad, tú Ay, Dios mío Y Glass lo tenía, eh Pasa que Glass, pues... Yo muero Venga, va Me salta Se ha intentado ahí rectificar Ha intentado disparar Nada, bueno A ver, Montaña está viva Vamos a ir para abajo Porque vamos a ir para abajo Qué, 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 esta ronda Qué rabia, tío Menos sangre que... Qué un gato atropellado, tío Qué barbaridad Ay, Dios mío Y yo tenía que meter yo Un wallbang Creo que era a la Frost Porque ni la nomás ni Glass Se veían que ahí se tiene que hacer eso Es decir, tú abres esa línea Es decir, voy a... Coño, es bastante sencillo Lo digo igualmente ¿Vale? Por si la gente no lo sabe Tú abres de aquí Hasta la mitad ¿Vale? Una línea Y desde la escalera Como tienes obviamente la altura Puedes ver absolutamente todo esto Puedes ver hasta aquí ¿Vale? ¿Qué hacen en notas? Pues se pone aquí para no ver nada Esta gente es recorzada, tío Y el Clash me lo mismo Se pone picada Pero esta gente no tiene un sentido Ninguno No, no, no Aquí, aquí Digo, cállate ya, hombre Voy a venir aquí a... No, no, aquí, aquí Me cago en tu raza Me cago en tu estirpe, hombre Salido, mal, vamos para dentro Ay, Dios mío La verdad, Dios mío Dios mío Dios mío, mío Vamos a ir para allá Porque vamos a intentar Queremos pain, ¿verdad? Sí, lo cuido peor aquí Cuido con este cuadrito Mucho gente aquí, eh Guay, te se queda aquí Voy, voy, voy No, 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 no me hagas Three with me, ¿vale? Ok I cover this Ok, one on hallway, one on pin 4 One on... Rotation I'm coming Ok Ok How can we open this? No, nothing, nothing ¿Puedes ponerla en la torre? Yo sé que se puede usar para allí, ¿verdad? Voy a ver que tengo detrás mía Ok, move, move Tengo que poner otra lado, ¿no? Ok ¿Puedes plantar? ¿Puedes plantar? ¿Puedes plantar? Voy a hacer la izquierda para que el team me pique aquí ¿Puedes plantar? Ok, ok ¿Puedes plantar? Ok, dos main, dos main Cuidado en el freezer ¿Puedes plantar? ¿Puedes plantar? ¿Puedes plantar? ¿Puedes plantar? Ok, detrás, detrás ¿Estás conmigo? Estoy muerto, ¿eh? No, tío La verdad es que tienen menos sangre estos notas que mi puta madre en bicicleta, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Hostias! Nota en well played Lo he dicho, menos sangre que mi padre... ¡Madre mía! ¡Menos sangre que mi madre bicicleta, tú! ¡La pobre! ¡Pfff! 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 ¡Madre mía! Un poco cagados en mis panas, ¿eh? Lo siento mucho ¡Joder! ¿Qué, qué, qué rayos perder así la montaña, tío? Lo hemos hecho todo, tal... Digo, vale, me voy a escorar para que ellos puedan... ¡Nah! Tranquilamente, perdón No sé cómo no me he matado, ¿eh? Me han tirado una granada La segunda, estando a 10-12 de vida No me muerto, tú ¡Ay, Dios mío! Vale Finca está viva Finca está viva Está viva Está viva ¡Joder! Muy poca sangre tienen mis compañeros, ¿eh? ¡Qué bárbaro, tío! Que sí, que mira, que van 7 kills 6 Da igual, tío Si al final las kills son por quedarte quietos Pero ahora que te pongan delante ¡Joder! Es que un poco me ahí te apetean el gatillo Para que te disparen directamente solos, ¿sabes? ¡Qué bárbaro! De hecho, ¿habéis visto dónde estaba el floor expuesto, gente? Allí en el búnker En la... No pongáis jamás ahí a hacer eso, tío Porque tiene un C4 y estáis muertos, tío Ok Es decir, mira Voy a ponerlo, ¿vale? O sea, cuando he visto digo ¡Madre mía! O sea, ¿por qué he saltado yo por este lado? No hay nada Se me ha quedado tirado Ahí está Porque si salto por aquí, o sea, donde estaba el flores Aquí, aquí, puesto, quieto Mientras había otra persona más Y había directamente tres personas aquí Un tío tira aquí un C4 y están todos muertos No tengo, amigo No tengo nada, tío, siento, no tengo nada No tengo nada, no tengo nada Nada de nada Lo siento, tío, no tengo nada ¿Qué tengo? Al final he cogido el... El humo, vale, al menos el humo está bien Tiene razón, eh Para abrir ahí está muy bien Pero bueno, somos puro retraso Vale, podemos escuchar los horribles desde otro lado Olito puerta Va a querer ir desde acá, vale Vale, lo he hecho, aquí no pongáis tío C4 y al lobby todos Quieren pulsar a la copia Cuatro golpe Vale, aquí se fueco pasa que es malo No me voy a meter un por aquí, me voy a ir por otra posy, eh No me voy a estar aquí Ah, tienen Clash, vale Vale, venga, me he tenido por aquí, vamos a miroselo desde el principio, vale ¡Hostia! Vale ¿Me siento? Qué pena, coño Vale, tengo que estar en punto Fueron hay que tener cuidadito Un lado, un lado Ok Un lado B No Nice Nice Well play Claro, me ha dicho Freezer, estaba... Ah, estaban los dos en Freezer Dos... Ah, no, no, ves, vale, bien, bien, bien Menos mal, yo me estaba, estaba poniendo un poco de los nervios, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apa acá! Dentro del Lesion, quién ha sido... No sé quién ha sido el Lesion, eh Pero vaya tela Vaya tela Digo, me puede venir por aquí, aunque mi idea principal era que viniera por... Por... Por la zona de cocina, ¿vale? Porque hubiera salido por... Por... Por Freezer, ¿vale? Bueno Vamos a dárselo a este y a Llamemoto Bueno, se me ha ido el ratón para un lateral porque le he dado el botón que no era Creo que me ha agachado, la sesión ha ido por las nubes y en fin Venga, siguiente, vale Al menos aquí hemos perdido solamente tres Mastor por rango, va Mastor por rango Venga, bien Venga, me voy a dar... Bueno, esto me van a dar cien por cien Un segundito Nada, soy un cagas Vale, tal Vale Eh, quizás han sido pocas, ¿no, gente? Creo que sí han sido poquitas Vale, musicote Qué rabia le he perdido, qué montaña, eh Porque además montaña creo que ya iba por la segunda muerte O sea, por la segunda revivición, ¿verdad? Ay, yo iba ya por la segunda revivición, eh, tío A ver, voy a verificar igualmente Eh, montaña Montaña va ya por la segunda Solo me quedaría una resurrección Qué pena, eh, porque además montaña me mola mucho, tío Me parece un muy buen personaje Me parece increíble, la verdad Y class igual, la class me volaría a salvarla Creo que tenemos también Vamos a ir ya... La hemos revivido una vez Vamos a revivirla otra vez Ha sido clave aquí class también, eh Muy bien Vale, gente, oye, bastante bien de momento el día Dos de dos ganadas Bien Hemos perdido... Vamos a hacer un recuento Hemos perdido seis, siete, ocho, nueve operadores Y podremos salvar a cuatro Eh... Vale Estoy bien verificando a ver si puedo salvar alguno que otro más Pero no, no he hecho mayor que en una partida El tema del FAPAC de momento no voy a abrir ninguno Eh... No había ningún hacker, por tanto no mata ninguno Eh... Si plantas o quito la bomba una vida extra No he plantado ni quitado la bomba ninguna vez No Vale, no No, vale El desastre ha sido la primera partida Aunque lo hayamos ganado Ah... Ha sido dura, era ha sido dura La verdad, perdería seis operadores Y además muchos operadores importantes, eh Maestro, Sentry, Capitao, Flores, Orix Uff, eso ha sido dura de cojones, tío Eso ha sido dura, dura Pero bueno, venga, va Seguimos, seguimos ¿Cómo tenemos aquí el porcentaje de Winrate? Ha subido bastante, eh De 69 a 73 Claro, de 15 partidos hemos ganado 11 Muy bien, eh Muy bien, la verdad Y por cierto, obviamente aquí en esta cuenta Tengo que jugar algo más Bueno, en esta cuenta Eh... Si lo que quiero es ganar Bueno, aquí es que lo que importa es ganar Sí, pero lo que importa más bien es no perder operadores Tengo que jugar muy diferente, tío Algo más safe Mucha PC, etc Pero bueno, está bien, amigo Está bien ¿Qué es esto? Por la cara de esto aquí, ¿no? Vale, vamos a quitar esto de acá Vamos a quitar todo esto para aquí Nuevo Esto... Bueno, no sé cuándo lo consigue Esto me imagino que este... No, esto es un de alfapack No hay corriente, vale Empezamos en ataque Vale, empezamos en ataque Vamos a ir viendo ya que... Ya en ataque Vale, un 6 podríamos pillar, eh Así como... Como dato, tío Por total sense No solemos utilizarlo prácticamente nunca Quitamos... Un consulado Es que no me gusta mucho No sé por qué es un mapa Que no... No disfruto jugándole, eh Ni en ataque ni en defensa, tío O sea, el canal, por ejemplo En defensa, sí que lo disfruto jugando Pero es que consulado en absoluto Vale, bien... Una frontera Un canal, vale Vale... Vale... Podemos coger un sense, eh Lo malo es que estaba pensando en la estrategia Digo, vale, puedo tirar una desde... Se puedo tirar un... Un holograma de esto Un humo de esto, vale Una barrera Desde la ventana subido O sea, bueno, desde el puente Encima del puente Tirar hacia la ventana que va a punto Se corta así el lateral hacia las bombas No lo caigo, vale Y rápidamente ir hacia la brecha y tirar uno Pero no me va a dar tiempo, tío Lo que tardo tirando uno Al otro se me quita Un caiz, vale, perfecto Caiz, caiz Prefiero caiz, la verdad O sea, a ver, total Una vez abierto Se puede hacer todo bien Vamos a decir algo aquí A ver... Hello, guys A ver si hay que hablar Bien, vale Dos tíos Hello... Vale, dos tíos, perfecto Fenrir fuera mío Aparte, me estoy acostumbrando No sé cómo de bueno es esto A cuando grabo por las mañanas Para ser mucho más activo Mucho más... ¿Qué dices, coño? M, no sé qué es M No sé qué es el fin Vale, vamos a ir con un 6, va Ah, pues lo he dicho Es que me estoy acostumbrando Y no me gusta del todo A beber Coca-Cola Y tal así por las mañanas, tío No es algo que me guste especialmente Pero... Bueno, pero me refiero Que me guste por las mañanas Porque al final Aunque no tenga azúcar y tal Sí que tiene mucha cafeína Y bueno, no es tan... Tan bueno como... Lo que sé, como agua, ¿vale? Pero al final me da una energía Que obviamente no me da otras cosas Vale, estamos bien aquí Estaba viendo Vale, me voy a poner otra skin, eh Así... Si tengo un azul así turquesa Me lo pongo Este, perfecto Esto es negro, perfecto Y este igual Yo a Sengs lo veo así Un azul turquesita Perfecto Fuera música Le lo he dicho, gente A ver si puedo llegar desde allí Vamos a ir de primeras Para... Eh... Vamos a ir por aquí Más seguro Más seguro, la verdad Vale, lo quiero tirar No voy a poder No voy a poder verlo O sea, desde... No voy a poder Bueno, vamos a para allá Desde ahí arriba Hacia la ventana Vale, que va hacia el punto Para cortar de manera... Eh... Perpendicular, ¿vale? Así a la brecha Y este vamos a meterlo por aquí No se le escucha la mierda Yiii... No tenemos nada... Bueno... We have twitch Vale, he dicho que no tenemos... Eh... Un maldito de milagro No me te digo que él tampoco, eh Al final esto va en ambas direcciones Vamos a meter esto a la derecha de todo Vale... Tiene que haber marcado la frost, eh Voy a marcarla a ver si puedo desde aquí Vamos a marcarla con esto No voy a poder... Vale, que quiero marcarla... Joder, están muriendo todos, tío Nah, y muere también Nah, vale Pues muy bien, la verdad Pues esto es el increíble entre tú y yo, eh Es que la verdad ¿Puedes tú? Te cubro de la química Así que ahí es demasiado cubrir, eh ¿Qué es esto? Ah, bueno, que guau Me he metido hasta aquí, tú Guau, me voy a pegar por todos lados, tú Que la verdad Pues intentan hacer kills, eh Tengo más mucha gente aquí, tú Puedo hacer aquí mucho, eh Vale, ahora tenemos uno, dos... Ya me voy a meter para aquí, eh A tope, vale, tres sentidos aquí Ya me voy a meter para aquí Vamos a tirar Ah, my bad, my bad, my bad, my bad Eh, tenía que rematar ese, no lo sé La Frost me ha jugado autosave A ver, normal, eh Os lo digo, me lo podía haber llegado a hacer, eh Si hubiera apuntado, o sea, si hubiera... Si se hubiera angulado en la esquina, perfecto Pero no me fui a ver los que vinieran por aquí Vale, una pena, una pena Podría haberme lo hecho, eh Porque como estaban haciendo, podría haberme lo hecho Pero bueno, no ha sido posible Realmente digo, lo de la estrategia del Wamaia y ahí Absurda Igualmente no hemos roto absolutamente nada No sé qué han hecho mis compañeros, pero bueno Yo no sé para qué planeo las cosas Y luego, literalmente, ha salido todo O sea, antes de que pudiera llegar a hacer nada Todo el mundo muerto O sea, las muertas Luego a Twitch muertas Eh, digo, vale, pues a cubrir Que nos van a salir por todos lados Vale, eh... Van a estar abajo Ah, ha pillado una run Tú, no hemos pillado todavía run En lo que veamos de serie Y un pedazo de personaje Vale, van jugando muy agresivos La verdad Van jugando muy agresivos, la verdad Pero bueno, son... Joder, pues... Jugar agresivos pueden hacerlo Y están en su derecho a hacerlo Ahora, es cosa nuestra El... Saber repeler eso, eh Me podría haber cargado más gente Sí, pero tampoco me quiero arriesgar, ¿sabéis? Es decir, mi principal idea, literalmente, era... Eh... Bueno, en cuanto he dicho, digo, espérate Digo, vale Tengo la posición de absolutamente todos Porque la Frost, te digo Porque la Frost se ha quedado... Bueno, se ha metido para dentro Si no, la Frost me la cargo y me hago la ronda, eh Porque lo he hecho, o sea, digo Vale, vale Pero bueno, el que me jodía realmente era la Frost Podría haberme ido para otro lado Sí, podía haberme metido para la izquierda Que el tío se estaba reviviendo El... Tenemos uno al fondo Sí, podía haber cambiado Podría haber ido hacia la izquierda Y me... Hacía la ronda, 100% Y además, siendo 6, tengo todo para cubrirme Estaba... ¿Ves? Ahora pensando así en frío ¿Cómo podía haber hecho eso? Justamente en lugar de ir hacia la derecha Por la Frost Tiene que haber ido por otro lado Se me pensaba que había abierto ahí, tú Es que me he equivocado de lado, tío Y he ido por el... Pues he ido por el sitio donde más putos spankings me pueden hacer, tú Me acabo de ir... Un superadito, un superadito Vamos a ir... Oh, la uno menos Me cago un día Vi directamente arriba Pasa que se han comido arriba, ¿verdad? Sí, al back se han comido Vale, ¿cómo tenemos? Vale, uno muerto ¿Quién es? El Doc Vale Vale, tenemos que entrar por aquí Muy chiquillito con los C4 Ya estás tú, vale No tenemos info ninguna, eh No me fío de momento Vale, tenemos que revisar esto rápidamente Muy rápidamente Muy rápidamente Ok Hostia, se ha muerto en amarillas, tío Fue puta barbaridad Tengo mal a mí, tío La mierda está No me sigue Un poquito de C4, amigo Ahí me cubre esto aquí Muevete Muevete, amiga ¡Muevete, amiga! Que fule, Q Hasta que me salva a vida, ¿verdad? Han disparado desde aquí arriba Me suben notas, tío Estás pegado a la izquierda, tío Estamos muriendo muy rápido, tío Te digo, a la IQ la he tirado porque estaban disparando y se la cargaban Él ha pasado un tiro aquí en el pescuezo Digo, tira para abajo, tú Mal, está mal, eh, amigo Mal, pero bueno Vale, van a estar ahora en mapas Luego encima, claro, digo, venga, vamos pasando por aquí Muere el de amarillas Ya, literalmente, si muere el de amarillas mientras estamos ahí es como Vale, nos pueden rotar por cualquier lado ahora mismo Y si me quedo a cubrir, ellos no tienen por qué salir Y nosotros sí que tenemos que entrar Eh, run Lástima que no se me ha puesto la... Bueno, es que ha ocurrido muchas cosas ahí arriba O sea, la última cegadura que he tirado, que era para evitar que viniera por aquí Bueno, para cegar al tío Me ha pegado en el borde Luego cuando quería haber metido a disparar No ha recargado, digo, vaya, por dios Entonces no puedo jugar ahí más agresivo y tal Bueno Ataque, ¿qué tenemos? Van a estar en mapas Vamos a pillar un daimos Pero en total es un operador que me da bastante igual La verdad Así que vamos a ir, sí, vamos a ir 100% con él Sí, vamos a ir con él, va Intentaremos entrar desde aquí Ya que ellos van a estar aquí en mapas Lo más seguro y normal Un segundito, vamos a echar un poquito de Coca-Cola Coca-Cola Y así nos quitamos ya de encima de Imos, ¿vale? Hemos muerto solamente, bueno, dos veces No hay más, vale Un segundito Se me hace extraño cuando veo en Latinoamérica y tal Botellas de este estilo de refresco de 3 litros, tío Se me hace rarísimo porque aquí en Europa Bueno, al menos en España no existen, ¿sabes? ¿Qué tengo? Vale, sí No existen, tío ¿Tengo láser? Sí, vale No existen ¿Le tengo puesto algún cañón? No lo sé Bueno, estaba a tope ¿Cómo se va esto, no? Sí, no le he puesto un puñadurase Dicimos, claro, no hemos detestado absolutamente nadie No vale de nada Vale, me lo he puesto un puñadurase Me lo hice, Gachan Vale Vale, me lo hice muerta Tengo padrones Como una máquina ¿Quién ha muerto ahí? ¿Quién ha muerto ahí? ¿Quién ha muerto ahí? ¿Por qué está muerto, tío? Se ha matado, tío Hay que, hay que apagar, hay que apagar Juegos Última, la última puñadurase Podemos coger un azor Va, venga Es momento ya de matarla Uy, no Vamos a coger un tubarao Venga, tubarao, va Venga, ahí Con su colorcito Venga, a tope, va Tubarao Perdón, no utilizo en ningún momento la habilidad La iba a utilizar en el momento que he salvado Y le iba a pegar al otro Pero le he dicho, digo No, no, no me da tiempo, la verdad O sea, es que no me fío de la pistola Lo siento mucho No me fío en absoluto ¿Vale? Ahí está Porque el bandit puede escuchar mejor No me fío de la pistola Por eso ni he utilizado la habilidad ¿Vale? Hacemos esto aquí Que el bandit se pueda hacer aquí Banditrick si quiere y tal Mi idea es quedarme allí, ¿vale? Vale Vale ¿Cómo lo has tenido? Vale Vale Otro rejecito para aquí Ok Uy, esto aquí es una mierda, tío Entre tú y yo Vaya puta Bueno Uff Bueno, venga, va Te veo, venga Vale, amigo Dale, pita Aquí no sé Es que yo aquí voy a ayudar al papo, eh Al tío este Tengo la Cersei Es una mierda De lo que te dicen aquí Pero Así más o menos estoy cubriendo algo Se ha muerto uno Deja, Twitch ¿Están allí? No, no Es que me quiero quedar aquí De cerca de la brecha, tío Vale Vale, ahí está Perfecto Tengo más gente que cubriendo aquí Pero Vale Es que con el Tuvarado ahí Evitaba que le pudieran venir Absolutamente a nadie O sea, me cargaba los drones ¿Se habéis visto? He inhibido el drone de Twitch No podían meter más drones ahí Hasta que quedaran la mierda mía Bien, bien, bien Vamos a coger igualmente a este, eh Un tubar asado Venga, un tubar asado Venga, venga, venga Jujete He escuchado la canción, tío Que me ha gustado bastante La escuché hace cuatro días Es así De un cantante Creo que español Y otro es Bueno, voy a ver Cómo se llama tú Te me ha gustado bastante, tío Se llama Me la llevé El J Chimbala O Chimbala El Chimbala creo que es O el J Sí, me imagino que es Chimbala Un dominicano Así Todo chiquitito, chiquitito Todo graciosete No sé No sé La escuché Y es así Tiene un toque así Flamenquito Muy guay Miré que a mí el flamenco Bueno, me da un poquito igual y tal Pero eso me gustó bastante Ay, claro Si no puedo abrir todas las opciones Sergi, pues No puedo abrirlo, claro Perfecto Abro yo aquí Se hacierto yo aquí, perdón Tengo un moc Uy, esa voz Pared insegurada Vale, esto Reforzamos Hay que reforzar Vale, voy a reforzar yo Porque romper no puedo Me he quedado yo ahí con las ganas De romper Pero no puedo Probablemente Puedo abrir líneas de disparo Eso sí, pero ya Pero no estoy muy acostumbrado A utilizar la tubaraba Así que habrá algún que otro momento Donde sea necesario Lo haces tú, vale Donde lo he hecho Podría haber tirado esto Y he dicho Ay, va Y lo pensaré tarde Pero lo he hecho Porque no estoy acostumbrado a ello Esto no sé muy bien Si me gusta, ¿eh? La verdad Trench, trinchera es eso No creo que sea así, hombre Está bien Están aquí A ver In trench Walked in Ah, hay que arriba One on the hatch One injured, you can see four On the hatch, next to the hatch One in bathroom Just C4 next to hatch, bro One with me, close ¿Dónde está? ¿Me ha muerto? Muerto, a ver Ahora me inhibido yo mismo No puedo hacer el mismo mucho aquí ¿Habrá muerto? Ah, está más roja, ¿eh? One, ni lo he visto, tío Ni lo he visto, ¿eh? La verdad Ah, se le dice Metí zarando, ¿verdad? Sí Es cara, no lo he visto Estoy inconsciente Oye, pero sí lo he visto Porque en el momento Que yo he salido No estaba Y así cuando me he metido Dentro Cuando me he matado Toma galleta Vamos Vale, dos, tres Tirito, tí Fíjate que en la cámara Parece que ha hecho Así como una especie De prefire Pero me gusta De aquí No ha hecho nada, ¿sabes? Vale, dos, tres, gente Vamos a venir aquí El perdedor muerto Que ha sido ¿Cómo se llama este, tío? ¿Tú, verdad? ¿Tú, verdad? Vale, tubar asado Vamos arriba, ¿verdad? No, vamos abajo ¿Qué podremos utilizar De defensor? Una hela Una hela escopeta Está viva, ¿eh? ¡Está viva! Vale, podemos utilizar Una hela escopeta Aunque no es la mejor Posición para ella, la verdad No No, podría utilizar Otro operador No, no me No, no No es buen pick aquí No es buen pick, la verdad Aquí yo no soy muy fan De hacerlo, ¿eh? Pero bueno Acabo de cargar todo esto No soy nada fan De hacer eso, pero Vale Vamos a reforzar Ahí vamos buscando Dolores mientras, ¿vale? No soy muy fan De el de izquierdo Sí, el de derecho No, pero bueno Que ellos se pongan Ahí a reforzar y eso Tienen el mute para abrir Así que acá hagan ellos Todo lo que tengan que hacer Vamos a poner también El escudo, ¿eh? Eso sí, vamos a poner el escudo Vale Tengo demasiadas Me he quedado arriba, va Y a pegar a vergazos Escopetones Se ha muerto, tío Me cago en su padre Ya se me ha muerto, tío Ash rushing bridge El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Está aquí Ash on bridge Estoy muerto Hostia, pero cuánta gente había ahí ¿Por qué estaba entonces Cubriendo la asa así, tío? ¿Sabéis? No tiene sentido Que la asa estuviera cubriendo ahí O sea, no sé O sea, que estaba cubriendo la asa Un sitio que estaba ya encapitado No sé, la verdad Al menos ya ha muerto, ¿vale? ¿Ha muerto el a? Pues sí, la verdad Bueno, pues nada Está perdida Es que no veo el equipo Muy por la labor, ¿eh? Ash on bridge Está cubriendo posiciones Aquí, tío Y la levy, ¿qué hace? La levy tendría que estar Rotando hacia allá, tío Ha intentado matar a la gente No tiene ni que piquear aquí ¿Dónde ya está? Nada, esto está hecho gente Sobre Está muerto O suelco millar o le hacen la pinza Ya, está arriba Tiene que matarlo ya Nada, no estoy No me preocupes Vale, bueno No me preocupes No me preocupes Y me estoy muy feliz No me preocupes No me preocupes Una pena gente Pero bueno Nada, nada Este equipo desde el principio No ha sido el idóneo Más de tirar así Vale Llegó la hora del recuento Qué pena, qué pena La verdad Pues porque eres jugador agresivo laico, eh Me tenía todas las ventajas como tal Me lo he comido Pero vamos Claro es que Se ha escondido Cuando no es comida en la isla, tío Y luego también te digo una cosa Sigo diciendo Que lo decapitado arriba No tiene sentido Pero bueno Vamos a darle a Yo que sé A estos Ah, tengo cuatro Vale, pues estos Vale, no me bajan Vamos a poner igualmente Me quitarán Me imagino que ocho o nueve puntos Ocho puntos, ¿no? O nueve Ocho Vale, perfecto Perfecto Vamos Ay, mierda Le he dado a jugar que me equipa Tengo que esperar cuarenta segundos Cago en su padre, tío Vale, vamos a hacer el recuento, gente Eh, han muerto Tres Seis Siete Ocho Nueve Diez Doce Doce Trece Han muerto trece operadores en el día de hoy Y solo puedo salvar a cuatro Duro La verdad, duro el día de hoy Duro Durito Tío Eh, no puedo ver que salgaste La madre que me parió La madre que me parió, tío Pero bueno, oye Está bien igualmente, eh De tres partidas hoy dos ganadas Bastante bien Qué pena, eh, gente Qué pena Pues nada Esperad aquí siete segundos Para luego tener que darle a cancelar Y volver atrás Ay, igualmente, gente NT GG Like arriba, por supuesto, ¿vale? Vamos a hacer el recuento de bajas Y todo esto Cancelamos Y ahora sí que sí Venga, vamos al lío Vale, maestro Vamos a empezar por defensores de la primera partida Maestro muerto Maestro muerto Mozzi muerto Sentry muerto Vale, Sentry muerto Venga, Sentry muerto Capitao Capitao muerto Flores muerto de nuevo Vale, a Flores lo voy a revivir, ¿vale? Así que fondo tarjeta Le pongo Este, ¿vale? Como es que plata no sé por qué No existe esa tarjeta ¿Vale? Así que, bueno Flores muerto Y le quitamos Ya tener una revivición como tal Más que nada Porque ya tiene que ponerlo Y luego quitarlo Y de fin, ¿vale? Vamos a defensa Clash muerta Y a Clash la revivo Venga, a Clash la voy a revivir, ¿vale? Así me lo quito directamente Vale, a Clash la revivo Perfecto Montaña más de lo mismo Uf, montaña ya le toca la última, ¿eh? Montaña más de lo mismo Muere, pero la última revivición Vale, me quedaría solamente una vida como tal Maverick no Maverick muere de Tiri Bueno, Tiri, claro Que no lo salvo Vale, Maverick Saints Esto no, por culo, la verdad A ver, no ha sido Hubiera sido Tío, está guapo Podría utilizarlo mejor Pero bueno No se ha podido Ran muerta Me he caído una vida, ¿vale, gente? Solamente De Ran muerta Tu barrao Es verdad Al final del día hemos no murido, tú Tu barrao Tu barrao Tu barrao Tu barrao Y en la de últimas Y en la Vamos a ver ahora Quién salvamos, ¿vale? Fuerzo la música, perdón Ahí está Vale, puedo salvar solamente A una persona ¿A quién cojones salvamos, tío? Una persona Capitán me mola Pero... Capitán me mola Pero es que me apetece algo con... No sé Bueno, defensores no tenemos demasiados, ¿eh? Bueno, sí Están todos los franceses todavía Franceses, prácticamente los rusos Un atacante Venga, salvamos a Capitán Va, salvemos a Capi Capi, perdón Este era aquí Capi Vale, gente Pues... Revividos, ¿vale? Que ahora hemos perdido un total de 3 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 operadores De los cuales solo hemos podido salvar a 4 Hemos perdido a 9 en el día de hoy Hoy ha sido duro, ¿eh? La verdad, duro Fíjate, hemos perdido a 9 Les ha ganado 2 de 3 partidas, ¿eh? Ya, amigo Ya, ya, ya Joder Pero bueno, mi gente Sin más, no vemos en otro episodio Con más y mejor Ya sabéis Lunes, miércoles y viernes Son los episodios de Ranked Permadeath Luego Road to Champion Martes y jueves, ¿vale? Sin más Adiós, mi gente ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo